Y vamos a entablar una comunicación telefónica ahora con la directora ejecutiva de esta federación. Luciana, ¿estás ahí? Buen día. Buen día, sí. Te vamos a presentar. Luciana es Katy Peñalosa, que vos también tenés una chiquita con otra enfermedad poco frecuente, que casualmente también dependen de esta medicación y de este inmuran, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchos de los que somos parte de la federación contamos esta historia. En primera persona, así que sí, es una realidad que, bueno, que lo que está viviendo la mamá de Aracelio, lo que vivió, se replica a veces en otras, muchos de estos 3.100.000 argentinos que padecen alguna de estas 8.000 enfermedades poco frecuentes. Contanos, Luciana, vos, desde tu experiencia propia, ¿qué es el LUBUSP para la gente que nos está viendo y que no sabe qué es? Esta es una enfermedad autoinmune, o sea, esto significa que el propio cuerpo no reconoce, ¿sí? A sus propias bacterias, entonces ataca al propio organismo y produce estos síntomas que pueden ser inflamación articular, también tienen problemas en la piel y problemas también en los riñones. En algunos casos graves afecta a otros órganos, pero es menos frecuente aún. Si ya la enfermedad es poco frecuente, tampoco es tan probable, ¿no? Sí, así es. También contanos, a ver, hablábamos obviamente de Aracelio González, porque yo publico el caso ayer, vos decías que hay muchísimas personas acá en la Argentina y también en el mundo, obviamente, que sufren de lupus, pero ¿cuántas veces por día o, digamos, cuántas veces, claro, las dosis son, digamos, de este medicamento que no conseguía Aracelio o la madre de Aracelio? Bueno, eso evidentemente dependerá de la enfermedad, dependerá también de la necesidad y dosis que indique el médico tratante. Por lo general, como mínimo, tendrán que tomar una de estas pastillas. Lo más importante de todo este universo de enfermedades que se prolongan a lo largo del tiempo, estas enfermedades crónicas necesitan de medicación constante y esto es muy importante, porque hay una gran lucha de este trabajo que el paciente adhiera, el tratamiento para poder estabilizar y controlar la enfermedad y llevarla a una remisión, lo que se dice, y esto obviamente es un conjunto de cosas, pero fundamentalmente es el tema de la medicación, así que tanto como sucedió en este caso con la mamá de Aracelio como con muchos otros medicamentos, es esencial que el paciente lo tome en tiempo y en forma. Esto significa con las dosis adecuadas, no que empiece a reducir estas dosis por X motivo. Por eso nosotros también hacemos mucho hincapié en que este es uno de los factores por los cuales el paciente ve vulnerado su derecho de acceso a ese medicamento, que no olvidemos que es un bien social, que es considerado como tal. Con lo cual, esto es muy importante y bueno, y estar un poco también alertos y atentos en el sentido de poder hacer reclamos formales por esta vulneración de este derecho de acceso a la salud, que es la falta de este medicamento, porque el Estado tiene que tomar registro de esto y tiene que poder intervenir. Y de ahí es que nosotros como federación, nucleando y entendiendo que esto puede ser una realidad de muchas más personas, que no tienen el poder y acceso de estar visibles o llegar a la prensa tan rápidamente como lo hizo Aracelio, y que se lo agradecemos enormemente porque esto nos permite visibilizar más casos, es justamente esto, que el Ministerio de Salud de la Nación, que ya tiene un programa nacional de enfermedades poco frecuentes, pueda implementar y poner en marcha realmente este programa, interviniendo en estos casos y muchos otros que son parte de esta necesidad del día a día. Una cuestión es la medicación, pero también está la necesidad de registros de estos pacientes para entender un poco más epidemiológicamente cuál es la realidad, la necesidad, lo que tiene que ver también con información disponible, dónde están las unidades de especialistas, la atención, dónde dirigirse para la atención. Y por supuesto, nosotros algo que creemos que es elemental, fomentar e incentivar la investigación en estas enfermedades, que en definitiva es lo que nos va a permitir llegar a mayor conocimiento del diagnóstico, para un diagnóstico precoz, los tratamientos y por supuesto, por qué no pensar en una cura de todas estas enfermedades. Sí, además Luciana, la solidaridad de la gente, que reacciona rápidamente ante un pedido en redes sociales y se empezó a reservar el medicamento en diferentes farmacias, fue muy movilizante, que si bien nos emociona, tenemos que ver de quiénes son las responsabilidades, laboratorios, el tema de estipular los precios, cómo llega al país la medicación, por qué la tienen sin vender, a la venta, laboratorios, está involucrado un montón de actores, podemos decir actores sociales, ¿no? Sí, sí, esto realmente es de destacarse, en el sentido de que quien pudo resolver, o por lo menos quien llegó más rápido, fue la propia ciudadanía, a poder ofrecer esta ayuda y decirle a dónde podía acercarse a Araceli para poder comprar esta medicación. La verdad que nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, por suerte a esto estamos muy acostumbrados, a la solidaridad de la gente, pero también entendemos que tenemos que empezar a tomar la responsabilidad que a cada uno le ocupa y por eso mismo es este pedido al Estado Nacional y al Estado Provincial. Ahora, Luciana, lo que me llamó la atención obviamente del mensaje de Araceli es que hay una faltante, ¿no? Porque obviamente una cosa es Araceli González que lo puede hacer público, afortunadamente, porque ella lo hizo público y después obviamente muchísimas personas pudimos justamente tomar su caso, pero es verdad que falta, no se consigue, contanos un poco eso para que quede bien claro. Mirá, con respecto concretamente a la leatoprina del nombre comercial y Murán, bueno, yo hablé en el día de ayer con el director comercial de la compañía que lo comercializa, ella lo que nos dice es que este es un medicamento que se importa al país, que se produce en el exterior, como todo medicamento que se produce en el exterior y que ingresa en la Argentina según nuestra normativa y obviamente son estándares internacionales, ese producto tiene que someterse a un control de calidad. A ellos lo que les sucedió es que este producto estaba hace un año aproximadamente en manos de otro laboratorio y entonces cuando hubo ese pase comercial de uno a otro, los stocks se ve que no estaban en los números estimados reales de ventas y entonces eso hizo que ya empiecen, digamos, a comercializarlo ellos en su nombre sin las cantidades indicadas. Y se les hace también un cuello de botella cuando quieren producir más para poder abastecer esa demanda, pero que el laboratorio en Argentina que controla la calidad obviamente no tenía esa previsión, con lo cual tiene el producto que esperar. Con lo cual esta es la buena noticia para muchos de estos pacientes que también toman el mismo medicamento, es que el producto está en un proceso final de poder salir al mercado, se estima que según lo que nos dijeron, el mes que viene va a estar. Pero el mientras tanto, eso es lo que me preocupa, el mientras tanto, ¿qué pasa? Porque vos nos estás explicando justamente en esto. Es un medicamento que obviamente depende de cada persona y que hay que ir tomándolo en determinadas dosis, pero el mientras tanto, el mes que viene, por ahí, no alcanza. ¿Qué pasa mientras tanto? Sí, por eso es importante poder destacar esto, ¿no? Esto es una cuestión comercial que nos impacta de lleno a los pacientes y lo que hay que apelar es a la ética y responsabilidad de quienes están al mando comercialmente de la industria de estos laboratorios, que realmente no es que están vendiendo caramelos y bueno, se acabó el caramelo del mercado. Esto es, estamos hablando de medicación, que para muchas personas, no solo el extremo de poner en riesgo su vida, sino yo les puedo asegurar que cuando uno está en este proceso que se prolonga a lo largo del tiempo y ha logrado estabilizar la enfermedad, que muchas veces es muy cruel, no solo por la parte física, ¿sí? De ese dolor que puede ocasionar, sino por la parte psíquica. Porque miren cómo acá se ha impactado no solo en el entorno familiar, sino se ha movilizado el entorno social por una persona. Exacto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando de la salud de una persona, estamos poniendo en riesgo por una decisión comercial muchas vidas y esto no puede suceder porque realmente tenemos que tomar conciencia de que del otro lado y quien está necesitando ese producto es un paciente que realmente lo necesita y que le costó mucho poder estabilizar o por lo menos mejorar su situación de salud. Pensemos en números generales. Estamos hablando de estas enfermedades que no solo obviamente toman este medicamento, sino en un marco general, afectan al 8% de la población mundial. Exacto. En Argentina, por lo tanto, estamos hablando de 3.200.000 personas. Que si nosotros lo extendemos en este potencial de cuántas personas en realidad están impactadas de modo directo con esto, teniendo en cuenta el entorno familiar o los amigos, estamos hablando del 25% de la población. Eso es increíble. Luciana, queríamos solidarizarnos con ustedes, con la federación, con todas las personas que padecen alguna enfermedad poco frecuente o enfermedad rara y que este llamado, esta salida a la luz de la familia de Araceli González, de su mamá, pueda ser de utilidad para modificar y corregir y establecer la forma en que tienen que distribuirse los medicamentos. Porque estamos hablando de temas de vida y de salud. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, justo se da esto en el marco del Día Mundial, que es el próximo 29 de febrero, pero como no estamos en año disierto, se conmemora el 28. Así que nada, le pedimos a la sociedad que también apoye este pedido de poner en marcha el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes conjuntamente con las provincias.